y qué pasa gente de youtube aquí estamos en el canal y estamos aquí en un vídeo explicativo ok y esta razón de este vídeo explicativo es por la cual no subía vídeos ok chicos bueno chicos las cuestiones que no subí vídeos son por algo que chicos no es porque ya no quiera seguir con el canal no yo sí quiero seguir con el canal pero chicos hay tiempos en los que un youtube tiene que dejar de grabar por un buen rato no en este caso a mí me sucedió por la educación de la escuela no de temática y también por la cual se descompuso la tablet pero ya todo bien no chicos y pues ya chicos como creen que estoy grabando bueno ya hice un streaming en vivo ok pero igual era de clash royale pero esta vez si se van a venir muchas cosas numerosas al igual que genial eso que chicos y por eso yo les quería hacer este vídeo explicando por qué no subía vídeos ok chicos como ya vieron en las miniaturas pero era por eso y nada